Te sigo buscando Música Sigo cantando, tanto, tanto, tanto Llevo pero no encuentro rastro Que me, que me diga si es que estoy cerca Cuanto quiero de una vez decirte adiós Pero no me, que me diga si es que estoy cerca No me, que me diga si es que estoy cerca No me, que me diga si es que estoy cerca No me, que me diga si es que estoy cerca No me diga si es que estoy cerca Hide your phone, hide your phone Hide your phone Oh, God Pero no encuentro rastro Que me, que me diga Si es que estoy cerca Cuando quiero Una vez te siente adiós Pero no voy My heart beating Bomba, bomba Bitter, beating Hada Bomba, bomba La verdad My heart beating Bomba, bomba Bomba, bomba Bitter, beating Hada Bomba, bomba Eh, eh, eh Sigo Tanto 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 Llevo Pero no encuentro rastro Que me, que me digas si es que estoy cerca Cuando quiero de una vez decirte adiós Pero no voy My heart's beating, bomba, bomba Beating, 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 beating My heart's beating, bomba, bomba Beating, beating, beating My heart's beating, bomba, bomba Beating, 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 beating hythm, bomba, bomba Out of my heart beating, bomba, bomba Beating, beating, beating essee, bomba, bomba Bomba, bomba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!